Gracias. 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 le sale mal, que no le gusta nada, que no sé, por cualquier cosa, o sea, por ejemplo, que sale mal algo y ya, eches a perder todo, ya no, te vale lo que hayas hecho ya, hay una parte de un tiempo que eso me pasó hace mucho, y me acaba de pasar hace un tiempo también, después de subir el video de agradeciendo a los subs, ¿no? Yo estaba editando un video este, el de, este, el de momentos LOL, uno que estudió hace mucho, pero salió muy mal y lo estaba editando otra vez, lo subí, pero lo estaba editando para que saliera un poco mejor, y pues me salió, bueno, no lo he terminado, es más, hagan de cuenta que me editó, o sea, tarda mucho en editarlo, este, lo tarda mucho en producirlo, en exportarlo, este, y pues era muy, muy, muy difícil, por ejemplo, ahí estaba una, uno, el video lo editaba de un minuto, una parte de un minuto, y este, y este minuto, en editar, en ese minuto, que tardaba como cuatro horas, o cinco, y este, y además mi computadora, que por ti, está muy lenta, este, pues, no sé, me salió mal, un poco mal este video, y, no sé, me enloqué tanto, que, no, además de que no se guardó, no se guardó el video, bueno, sí, sí se guardó, no se guardó lo que dice, que me tardé mucho, este, o sea, me enloqué mucho, 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 no se guardó el proyecto, apagué la computadora, me puse a ver la tele, y ya no hice nada, no supe, no, 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 quise saber nada sobre mi canal, o sobre, sí, sobre los videos, y, pues, eso me ha pasado en todas las, estos dos semanas, y, pues, estos dos semanas me la he pasado bien, y, no sé, seguro que siguen haciendo videos, o editarlos, que tienen que subir hoy video, porque, pues, no ha subido, o así, este, y, pues, creo que lo voy a retomar, e, igual, yo, ni ha pensado dejar el canal, ya, cerrarlo, eliminarlo, no sé, este, pero, dije, no, que tal, y, si, quiero otra vez, y, así, y, pues, nada, esto me pasa cada rato, y, pues, yo, yo, para no aguitarme, o sea, digo, pues, pues, ya mi pex, pues, a seguirle, y, pues, nada, pues, igual, he pasado muchas, muchas cosas, semanas, este, me he, me he divertido, dejando al lado de YouTube, me he divertido en mi vida diaria, pues, porque no estoy preocupado de que este video, de que el otro, de que una madre, que igual de Minecraft, ya, igual de este día, ya, este, este día, igual no quise volver a ver nada de Minecraft, le eché a todo a, a chingar a amar a mi comando, pero, pues, nada, player, ustedes dirán, hey, y desde el último video, no te has cambiado, o qué sé yo, contigo, o sea, me he bañado, pero, pues, obviamente, pasaron dos semanas, creo, y justo hoy quiero estar esta playera, o sea, si no me creen, que, que no me he bañado, a chingar a la madre, como, traigo otro pantalón y otro tenis, pero, no sé, o sea, este, y, pues, nada, igual, estuve cambiando cosas sobre mi casa, recuerden que mi tele estaba allá, ahora está acá, mi computadora está en mi cuarto, encuchillado por ahí, ahora está el mueble por acá, este, ahora está ahora mismo, y la mesa está acá, y, pues, nada, players, creo que esto ha sido todo, igual, este, el especial, se lo voy a cumplir, este, ay, wey, creo que, déjeme ver, a ver, tengo tres días para hacer el especial que les, que les dije, y no los voy a defraudar, players, este, lo voy a editar, lo voy a editar, no me importa, voy a pasar horas editándolo para que ustedes, para que chequen, que yo, si pongo empeño en mis videos, y, pues, nada, pues, les espero que esto sea todo, esperen más videos, este, esto sea todo, espero que les haya gustado, denle like, comenten, compartan, suscríbanse, y, pues, adiós, players, bye, bye. Ah, 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 es cierto, este, el especial va a ser, este, déjenme ver, va a ser de, eh, 50 cosas sobre mi, este, muchas gracias a Infected Hamler, que estuvo, a través de mis videos, y, pues, nada, players, esto ha sido todo, ahora sí, espero que les haya gustado, denle like, comenten, compartan, suscríbanse, y, pues, ah, qué más, qué más, qué más, pues, creo que es todo, creo que es todo, eh, la descripción de mi Facebook, mi Twitter, página de Facebook, y mi Instagram, mi Vine, mi, no lo siento, es solo de mi Facebook y mi Twitter, y, pues, and the players, bye, bye.